y hola gente de youtube como están bienvenidos a que los traigo un nuevo vídeo para el canal de que se va a tratar un nuevo vídeo el nuevo vídeo del canal significa que ya voy a retirarme de tiktok por un tiempo ok te voy a explicar por qué uno porque tiktok no me a veces tiktok no me quiere visualizarme no me queda me queda en cero visualización acaba de subir vídeo pero me queda cero player algo sincero bueno dos lo que pasa no tengo tiempo para subir vídeo tiktok porque a veces tiktok no me quiere visualizarme algunos vídeos pero algunos vídeos si agradezco a todas las personas que me visualizaron también dieron likes mis vídeos gracias y también por el apoyo gracias por él muchísimas gracias a todas a todos chicos gracias se lo agradece mucho y bueno agradezco a toda la persona que me siguieron a tiktok muchísimas gracias se lo agradece y bueno no importa que tiktok no me quiere visualizarme pero ya es hora de irme porque porque ya en medio de mayo ya que les prometí voy a hacer unos vídeos de cómo se llama de de juego de buses se llama bus simulator Indonesia en mes de mayo y también para el mes de fin de mayo va a ser el próximo mes voy a ser directo de bus simulator idonesia bueno ya me retiro el mono con este ya es hora de irme tiktok es hora de irme tiktok es un adiós bueno no es una deuda sino hasta luego que hizo un bueno 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 pronto en unos un año o dos años por ahí no un año no me voy a pensar ya en el mes de julio por ahí dos meses por ahí dos meses en vez de julio o agosto julio creo julio agosto por o septiembre por ahí el julio si se me de julio no se voy a volver a voy a volver a tiktok otra vez pero en medio de julio no más y bueno mayo no porque me de mayo no porque lo que pasa voy a hacer videos de bus simulator idonesia y bueno con full hd y bueno a veces ya no tengo tiempo para hacer tiktok para porque no me quiere es publicar un nuevo vídeo de tiktok y no no me quiere visualizarme algunos vídeos si hermano acá está todos mis vídeos de tiktok acá está por viernes santo acá desde el lunes aquí del lunes acá está el día lunes y el publicado de hoy día bueno algunos vídeos no me quedan seis no sé algunos vídeos bueno pero ahora es hora de irme tiktok es hora de irme es un adiós no es un adiós así volveré en medio de julio ok bien voy a despedir a todos que está haciendo directos de tiktok voy a voy a dejar últimos likes y voy a comentar bueno voy a comentar algunos otros vídeos de despedida no lo voy a mostrar vídeo por a veces alguno alguna música que contiene derecho y no me quiere y no me quiere tener problemas por copyright y bueno gracias a todos gracias a todos por el apoyo y bueno ya es hora de irme tiktok bueno es hora de irme bueno es hora de irme tiktok voy a despedirme con mensaje con mensaje y voy a bajar bueno voy a bajar volumen bueno voy a bajar volumen para para evitar el copyright ok bueno acá está a ver vamos a ver algunos vídeos de tiktok bueno no voy a poner volumen por derecho de autor ahí está algunos vídeos hasta un saludo para juan bueno solo para juan de monta que hace buenos vídeos también bueno le voy a dar corazón porque me gusta este pata bueno 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 vamos a ver a tener a nuestros corazones voy a pausar el vídeo y bueno bueno buen vídeo voy a suscribir bueno bueno estoy escribiendo me voy de tiktok eh cuídate cuídate mucho volveré a 9 de jolio volvereme de jolio no más bueno es hora de irme adiós juan ahí está algunos vídeos bueno bueno acá está algunos vídeos no sé peleando algo así ahí está está visualizando ok vamos a ver vamos a ver vamos a coche un poco de música bueno jajajaja no hay nada por ahí bueno bueno voy a bueno voy a mira voy a un like que voy a compartir y voy a seguir y voy a seguir ok voy a hacer el último seguimiento tomás hola ya me retiro ya me retiro ya me retiro Si yo también a veces entraré a los envíos que hace la gente Me sale mucho de mi voz de gente que hace esa acción a ese niño O algo que siempre se entiende como un burlado Ahí se quedó ahora un poco más y lo tuvimos que llevar al hospital En el hospital estuvo internado unos 15 días En eso mi vieja me levanta para irme a estudiar diseño Mi vieja me levanta para ir a estudiar diseño Me dice Jonathan, hoy ya voy a ir más temprano a ver a tu papá Así que quédate despierto porque yo no te voy a poder levantar Yo me levanto, mira yo le voy a contar algo A mí siempre me han avisado O sea, yo siempre he sabido cuando alguien de acá se va a fallecer Yo creo que esa persona nadie Y en ese tiempo yo me peleaba cada rato con mi hermano Y cuando mi mamá me dice Jonathan, levántate porque me voy a ir a este ¿Cómo se llama? Levántate porque no te voy a poder levantar Ya, porque muy temprano era tu papá Entonces agarra y yo le digo ya Y yo me he hecho una cama en mi mamá Y ahí estaba mi hermano el menor Yo siempre me peleo con mi hermano menor Y en eso Nos vemos hermano, güey Y en eso Y en eso, como se llama En eso pasa un rato Y la puerta la tocan Bueno Bueno, ahí está Igualmente Ahí está, solo va respondiendo más Pero ya Bueno, es hora de irme Bueno, acá está Déjanos mis últimos likes No ponemos música Pero hoy Bueno Para más sentido Bueno Bueno Bueno, me ha sentido condolencia Bueno, voy a seguirme más Bueno, voy a dejar unos corazones No más Eh, ok Más o menos No, mentira Toma Listo Toma tu corazón Bueno Es hora de irme Bueno, chicos Es hora Adiós, TikTok Ahí está Bueno Es hora de irme Eh, volveré Medio julio Porque ya Me dejo Bueno, ahí está Vamos calculando Bueno, es hora de irme Tick tock Porque ya Bueno, volveré El medio julio Chicos Porque Bueno Bueno, el medio julio Voy a hacer un video especial Por Bueno, por la independencia Del perú 28 de julio Y bueno Bueno Y bueno Volveré Y bueno Tengo que irme Y volveré Tengo que irme No, mentira Pero me voy a volver El medio julio Porque ya Por la independencia Del perú A veces No tengo tiempo Hacer unos videos De tick tock Pero ya Agradezco a todas Personas Y Bueno Adiós, TikTok Voy a volver En julio ¿Ok? Listo Bueno Bueno Chicos Ya está Tick tock Desinstalado Ya no tengo Tick tock Bueno Solo De instalar Nomás Tick tock Para A ver Bueno Te aplicas Para Bueno A veces No tengo tiempo Tick tock Pero volveré Me de julio ¿Ok? Muchas bendiciones Y gracias Por ver El video Y mañana No se olvide El video Del resident Evil 5 ¿Ok? Que tenga un hermoso día Y adiós